Ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones cariñito Lloro, lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro, lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Abrimos el cuarto y último bloque de esta edición Programa especial feriado en todo el país 25 de mayo, Día de la Patria La Sole, cantando cariñito en la Fiesta Nacional de la Vendimia En el año 2014, todos la vimos crecer La Sole nos alucinó, nos fascinó Cuando en el escenario mayor de Cosquín Revolió el poncho hace tantos años ya Y bueno, hoy convertida en toda una mujer Sigue haciendo folclore y sigue dejándonos bien En donde va y a donde nos representa Como estamos transitando un día especial Decidimos musicalizarlo con folclore Ahora sí les vamos a presentar una opción que tenemos en la ciudad de Crespo Para grandes eventos, para grandes festejos Te estás por casar, tu nena está por cumplir 15 Querés hacer una fiesta enorme, lo que vos quieras Todo lo podés vivir en el salón Castillo que tenemos en la ciudad de Crespo Sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados Entre las calles alemanes del Volga, ruta número 12 y acceso a Crespo Se erige el Castillo Este es uno de los íconos más importantes de la ciudad Y más vistosos en cuanto a la historia de la ciudad de Crespo Por su tamaño, por su ubicación y por su estilo Su construcción comenzó en el año 1996 Sobre un terreno donado por el contador Fernando Alberto Huck Y terminado luego de cuatro años Dando así mayor funcionalidad a sus instalaciones Aunque ya el 23 de septiembre de 1997 Se festejó aquí una fiesta con la presencia del embajador alemán Doctor Adolf Ritter von Wagner La estructura del castillo tiene una capacidad aproximada de 2.000 personas Y ostenta cerca de 2.000 metros cuadrados cubiertos Formados por una planta baja y dos entrepisos tipo plateas A los cuales se puede acceder a través de un ascensor y tres escaleras También cuenta con un amplio escenario con subsuelo Una cocina totalmente instalada Parrillas interiores Instalaciones sanitarias Y una terraza a casi 14 metros de altura Desde la cual se puede apreciar una espectacular vista de la ruta nacional número 12 Y de la ciudad de Crespo Su entorno está flanqueado por pinos Y una calle afirmada de 1.000 metros La cual permite realizar un circuito en un predio de casi 4 hectáreas Que circunda al edificio El castillo alberga y representa al sentir Las tradiciones, la cultura y el espíritu de la colectividad alemana Cuyos antepasados provinieron del Volga Poblaron nuestra región Estando representados en Crespo En casi el 70% de los habitantes que son descendientes O familiares de aquellos abnegados inmigrantes El contador Gabriel Smith Hoy por hoy es el encargado del Salón Castillo Alemán Así que vinimos a hablar con él No solamente para saber la funcionalidad que tiene este lugar que es espléndido Sino además un poco de la historia Cuando surgió, desde cuando existe y demás Gabriel, muchas gracias por recibirnos Buenas tardes, gracias Ana Paula La construcción alemana, sí es el castillo alemán O sea, un castillo comúnmente conocido Data de 1996 cuando empezó la construcción Se puede decir que la construcción finalizó 4 años después Con la puesta del techo, ¿no es cierto? Pero ya desde los primeros momentos Era utilizado por la colectividad alemana Para hacer su octógrafes, su fiesta de la colectividad alemana Ya en 1997 también se realizó una fiesta importante Con el embajador de Alemania El doctor Adolf Ritter von Wagner O sea que, bueno, todos los años siempre ha ido mejorando En la edificación Hasta, bueno, estar completo, se podría decir En el 2000 cuando se pudo poner la cubierta total, ¿no es cierto? Para, bueno, darle la total funcionalidad al edificio Bien, o sea que estaría próximo a cumplir ya las dos décadas Cuesta creerlo, yo me acuerdo cuando comenzó a realizarse Cuando, bueno, todas estas etapas que estás contando Las recuerdo, era muy niña Pero sin embargo, fue un recuerdo impactante Porque era algo muy novedoso dentro de la ciudad de Crespo Tener un castillo Va a cumplir casi 20 años Tendríamos que recordarle a la gente Que no es de la localidad Pero sí que nos puede ver a través del aire del 6 Dónde está emplazado Qué ubicación tiene Las dimensiones y demás ¿Cómo lo podemos encontrar? Los que conocen Crespo seguramente se han impactado visualmente Sí, bueno, el castillo está ubicado en el acceso a la ciudad de Crespo Provincia de Entre Ríos En la intersección de Ruta 12 Y acceso a la localidad de Crespo Está sobreemplazado justamente sobre una calle Que por la colectividad y por el castillo en sí Luego, era una calle que no tenía nombre Calle pública Que luego la municipalidad de Crespo la llamó Calle Alemanes del Volga Un poco para recordar y para homenajear a los descendientes de Alemanes del Volga Que son los pobladores que aproximadamente el 70% Se ubican en la ciudad de Crespo O sea, el 70% de la población de Crespo aproximadamente Es descendiente o tiene sus raíces en los descendientes alemanes Así que, bueno, está, como decía Es un lugar bien ubicado, cómodo Porque está a la vera de la ruta Para los eventos y demás que se hacen No es necesario entrar a la ciudad de Crespo Pero está desde la ruta Se visualiza Porque no puede pasar desapercibido Está emplazado en una superficie A aproximadamente 2.000 metros cuadrados En un terreno Donado por un privado Y, bueno, la colectividad decidió Quería tener su sede social Y, bueno, se pensó en un poquito En lo que es los castillos alemanes Los castillos de Rusia, del Volga Que, bueno, para darle un poco de atractivo Y un poco de color a lo que es la institución Completamente atractivo El formato, la edificación, el diseño Es muy llamativo a la hora de pensar en el festejo Sea un festejo de un privado Sea un festejo de una institución Pensar en hacerlo en un castillo Es como una idea muy glamorosa del evento ¿Qué personas o quiénes son los que realizan eventos? ¿Qué tipos de eventos se realizan desde aquí? Sí, en realidad se usa para multieventos Se hacen desde fiestas de privados Casamientos, cumpleaños de 15 Eventos en instituciones Instituciones públicas, privadas Escuelas, cooperadoras Tiene, se pensó en un edificio que sea funcional Polifuncional Las medidas que tiene son medidas Que permiten la realización de eventos De nivel deportivo Por la altura Tiene, en su interior Tiene más de 15 metros de altura Lo cual posibilita, digamos Hacer torneos a nivel internacional Tanto de básquet, de fútbol Perdón, de vóley Por la altura, digamos En la región, digamos No hay otro edificio que tenga Las dimensiones de este En cuanto a la altura Más que nada, ¿no es cierto? Y como tiene la estructura interior Las plataformas laterales Que, bueno Le dan la ayuda Tanto a lo que es la realización del evento Como también En el caso de los espectadores Cuando son eventos deportivos O eventos de asistencia pública Otra particularidad que tiene Es la comodidad del estacionamiento Es un estacionamiento amplio Y además es iluminado Es otro de los servicios, digamos Sí, sí O sea, al castillo en sí Lo circuntan casi 4 hectáreas De un predio Este año se han sido asfaltadas Las calles internas del predio Lo cual permite ampliamente Que casi mil autos Se puedan estacionar dentro del predio En sus calles interiores En las distintas plataformas Lo cual, bueno Hoy por hoy No nos preocupa Si llueve o no llueve Al momento de hacer un evento Porque los asistentes Pueden tranquilamente estacionar Y no salir embarrados Antes de entrar al lugar En cuanto a la capacidad Y a la estructura interna ¿Cómo sería el castillo en ese sentido? Bueno, el castillo está formado Por una planta baja Tiene aproximadamente 65 metros de largo Por unos 35 metros de ancho Útiles Se extiende un poquito más Por las columnas Y los bajos entrepisos Tiene dos entrepisos El primer y segundo entrepisos Superiores Tiene un escenario De aproximadamente 80 metros cuadrados Con un subsuelo Que se utiliza De camarín De vestuario Aproximadamente La capacidad Del castillo Son de 2.000 personas Entre 1.800 Y 2.000 personas Según La habilitación provisoria Dada por la Municipalidad De Crespo ¿No es cierto? Teniendo en cuenta Las medidas de seguridad Recordemos que el castillo Está habilitado Al respecto Tiene tres salidas De emergencias Tiene luces De emergencia Matafuegos reglamentarios Tiene también Un sistema de alarma Monitoreado Remotamente Todo para brindarle La tranquilidad A la persona Que organiza el evento A la institución Tanto cuando están En el evento Como cuando dejan El lugar Más que nada Por el servicio De alarma monitoreada Muchas veces nos preguntan ¿Qué hacemos? ¿Dejamos un sereno? Bueno La opción está Para la institución Pero una vez Cerrada las puertas Activada la alarma Inalámbricamente Es monitoreado Permanentemente Así que El que alquila Puede quedarse Tranquilo De que está bien Protegido Sus pertenencias En cuanto a la cocina Del lugar Para eventos Que justamente Involucran La parte Gastronómica Culinaria ¿Cómo es la cocina O qué disponibilidad hay? Sí En la cocina Hay un anafe Industrial Tiene horno rotativo En la planta alta Que está comunicada A la cocina Por un montacarga Tiene parrillas Interiores También Tiene freezer Tiene dos heladeras Comerciales Una exhibidora Para tortas O sea Tiene bastante Amplia La Digamos La infraestructura Este Bueno Cada Cada servicio Gastronómico También lo adapta A sus necesidades ¿No es cierto? Y su funcionalidad Pero Digamos Está básicamente Bien organizado Para que cualquier evento Desde chico a grande Pueda tener las comodidades Necesarias Bien En el caso De los costos Y demás Hay una tarifa Que es Una tarifa básica ¿Cómo se hace? Hoy nos comentaba Fuera de cámara Un poco la diferencia Que hay entre La persona Que contrata Justamente El alquiler Del salón ¿Cómo sería En ese aspecto? Sí En ese sentido La institución Tiene en cuenta Digamos Un tarifario Básico Pero de ahí Más se manejan Descuentos Por el tipo De evento Si es evento Público Si es evento Privado Si se cobra Entrada o no Si lo realiza Una cooperadora Si lo realiza Otro tipo De organización Depende De los fines De lucro Del evento La cantidad De asistentes Se ha establecido Un tarifario Bastante Mixto Para que no sea Un solo precio Alquiler Sino que para toda Institución Que esté interesada En hacer eventos Muchas veces Las escuelas No tienen espacio Para hacer eventos Con grande cantidad De gente También para que Los costos Sean accesibles A las instituciones Intermedias También Bien En el caso De las personas Que en este momento Están mirando La entrevista Y están interesadas En realizar Alguna fiesta Sean particulares O sean gente De la zona Que quiere Tal vez Trasladar A sus Habitantes Hacer una fiesta Hacer una fiesta Aquí Porque sabemos Que puede hacerlo No solamente La gente De Crespo Sino la gente De la región ¿Con quién Hay que contactarse? ¿Cómo son los pasos A seguir Para averiguar Costos Para planificar Esto Para evaluar El hecho De la posibilidad De los descuentos Teniendo en cuenta Las características De la persona Que quiere alquilar Sí Bueno Nos pueden contactar Telefónicamente Al 0343 495 1026 Que es el teléfono De la oficina Está mi celular También El 343 5044 870 O también A través De nuestra página De Facebook Que la buscan En Facebook Salón Castillo También ahí Tienen imágenes Tienen fotos Galería De distintos eventos Que se han realizado Para que tengan Una idea De cómo se ve Ornamentado Porque venir y verlo Pelado El castillo Una cosa Pero después De una vez Ornamentado Tiene múltiples Opciones Entonces Directamente Nos contactan Por esos medios Que bueno Justosamente Recibiremos Las inquietudes Claro Como para también Observar un poco La versatilidad Que tiene el castillo No es lo mismo Como decís vos Venir y verlo En un momento Que es no festivo A la preparación En sí Que realmente Lo transforma En un lugar mágico He presenciado Eventos En este lugar Y cada Ornamentación O cada estilo Le da una impronta Distinta Pero lo que no se pierde Objetivamente Es que el castillo Es un castillo Y que es hermoso Realmente pasar Momentos buenos De festejo De celebración O de eventos En este lugar Muchas gracias Gabriel por tu tiempo Y bueno Ojalá que haya sido útil A la gente Que se contacten Para ver si pueden También realizar Alguna actividad Aquí Bueno Muchas gracias A ustedes Y bueno A su disposición Para los que quieran Consultar En los medios De contacto Que habíamos establecido Llegamos al final De una nueva edición Ha sido un verdadero placer Trabajar para todos ustedes Siempre es un gusto Estar de este lado Y saber que ustedes Están del otro De corazón Les deseo que pasen Un feriado hermoso Y reconfortante Que este fin de semana largo Les sirva muchísimo Para recargar las baterías Para que mañana martes No sea un día tan Como son siempre Los comienzos de semana Tan lunes Mañana que sea martes Y no lo van a arrancar Empacados No quiero nada De caras largas Que un martes Que tiene sabor a el lunes No quiero andar leyendo Nada de eso En las redes sociales Quiero que lo disfruten Que pasen en familia Que lo pasen con ustedes Solitos Como quieran Como deseen Pero que lo pasen bien Les deseo una tarde provechosa Y nos vemos mañana A las 13.15 Mañana venimos con salud Venimos con la palabra Del doctor José Moya Con micros Con todo lo que ustedes Les gusta Así que a las 13.15 Nuestra ficha Mañana Si Dios quiere Chau chau Si Dios quiere ¡Gracias!